Buenos días por la mañanita Mentiris, ya despiertas como tres horas Hola mucho Bienvenidos a un nuevo video de Selena Milanesa Esa soy yo, para quien no me conozca Bueno amigas, que pasa Que os voy a hacer mi morning routine Morning routine Y cual es mi morning routine Que susto, perdón He tirado un libro porque si me ha presionado muy culta Mentiris, lo estoy vendiendo en minted Amigas Son las 12 y 37 Tengo un mensaje de la familia Mila Que es mi verdadero apellido Enfócate pendeja Es mi verdadero apellido pero la gente ya no cree No me cree, maricón Morning routine Bueno, cada mañana al despertar Me tomo un vaso de agua Intencionada La miro y le digo Maldita estúpida, hidrátame Y ya está intencionada para hidratarme Y no deshidratarme Como algunas dicen por ahí Bueno, yo voy a hacer el morning routine de una persona influencer como yo Primero voy a la cocina glamurosa que tengo pendeja Encendería la luz del pasillo pero se fundió Así que voy a encenderla de la cocina Acá como ven tengo una lámpara gigante muy bonita que me alegro las mañanas al verla Bueno besties Ahora lo más importante es hacer nuestro desayuno Healthy, healthy Para vivir todo el día con Maximux Energy for all Si se preguntan mi acento Eh, sí Soy de Wisconsin Bueno amigas Os voy a enseñar mi desayuno Eh, de cada, cada día Pero voy a encender mi luz de cocina Porque sí, tengo una luz Eh, simplemente para grabar videos en la cocina Conocida como campana extractora Cosas de ricos, no entiendes Si él es pobre no es mi culpa, ¿me entiendes? Ostia, que no tengo pan Bueno amigas En caso de que no tenga pan como yo Porque no como carbohidratos Es tan fácil como rebuscar en la cocina Para robárselo a tus compañeros de piso No mames, me quedé sin pan Bueno, vamos a tener que cambiar el desayuno Nos guardamos el pan El pan no porque no hay El queso y la bandoquilla nos la guardamos Ok En su efecto Vamos a comer otra cosa Ay, me estoy meando Bueno, os enseñaría el baño Pero no sé si vais a poder con tanto que le amo Y voy a Ahí me siento a reflexionar Sobre las malas decisiones que tomo en la vida Y voy a sentarme un rato Una guarra Como tengo un pasillo tan largo Aquí hago mi cardio en ayunas Porque claro, vamos a desayunar Pero primero un poquito de cardio Aquí hay luz Ay, amigas Casi Creo que me iba a vomitar Del sobreesfuerzo Bueno, amigas Después del cardio Perdón A veces me sobreesfuerzo demasiado Bueno, vamos a cambiar el desayuno Por unos bollos También me voy a hacer un cafecito La marca no se puede enseñar Porque no No paga Y si no paga No hay publicidad para ti Bueno, pues me voy a hacer un café De leche de soja Porque soy vergana Así me lo preparo yo Ay, tiene agua marica Perdón Perdón Yo me lo preparo así Simplemente hablo 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 con la leche Eh, cariño Me vas a dar mucha, mucha energía Perdón Es que se me olvidé que soy gilingüe Me vas a dar mucha energía Y me vas a dar azúcar Lo he hecho en el vaso Lento Porque si lo pones muy rápido Las energías se van No olvidemos Dar gracias al universo Por toda, toda, toda nuestra leche Yo me suelo tomar el café frío Porque me ayuda a la circulación de mis pechos Suerte que mis pechos sean pequeños No se confundan con mountain Y con una cucharita pequeña le echamos Para quien no sepa Espera, yo quiero que lo vean Miren Oh my god Así un poquito más Un poquito más Y yo no utilizo azúcar Porque me desequilibra Claro que sí Yo cuando tomo azúcar Como que se me va al oído Y de repente me empieza a andar así Entonces edulcorante Así un chorrito Como un miau de perra Ajá Cerramos ¡Enfácate maldita! Gracias ¡Que me mareo! ¡Que me mareo! ¡Sí, que me mareo! Ahora ya tú te sientas a ver Tu serie favorita Ves Muy importante No de las noticias por la mañana Porque Se come en la cabeza Con el maldito ¡Culona, Perú! Amiga, todos sabemos que todo es un invento del gobierno Para controlarnos Por eso yo no uso mascarilla cuando voy por la calle Y cuando cojo un Uber Porque yo no voy en metro Lo siento, suelo besar a los conductores Del Cabify para despedirme Y darles las gracias por el viaje Porque hay que hacer agradecidad con el universo Así que cada vez que me bajo de un Uber Le beso los labios Le digo gracias Y a veces pues le beso otros lugares La puta Estoy hundiendo en España Eh, que horror Un cereal para tu casa Bueno amigas, después del desayuno Vamos a coger el vasito Y lo vamos a dejar en el fregadero Lleno de mierda A ver si alguno de mis compañeros Se piensa que es suyo y lo lava Ya al cuarto día Si va que no lo han lavado pues ya no No marica, ya lo lavo yo porque crea Crea un ecosistema Y bueno, ¿sabes qué? Luego después de todo De todo lo que he hecho hoy Porque claro, me he levantado, he desayunado He hecho cardio Llevamos un trote Eh, siempre lo que hago Es ir a mi cuarto Poner un ambiente íntimo Eh, perdón Suelto gases porque estoy Harta de existir Hay que escuchar a su cuerpo Eso no era un eructo Era mi cuerpo diciendo ¡Basta! Me tiro en la cama Hay que descansar siempre Tapo mis piececitos Que no os voy a enseñar Porque os tendría que cobrar Y me pongo Me pongo así en la cama Marica Me tiro Agarro mi teléfono móvil Y voy saltando de aplicación en aplicación Primero obviamente me meto en Twitter Para cagarme en algo de buena mañana Porque en Twitter En Twitter se lleva mucho Eh, insultar Circo Y eso se me da genial Vilo Tata Entonces Eh, busco a alguna cualquiera Que me caiga mal Y le cito el tweet insultándola Es mi pasión insultar ¡Pum! Luego de eso Me meto en Instagram Kari Pero no en mi Instagram normal Sino en el falso Obviamente ¡Por los inteligentes! Entonces Nos metemos en el Instagram falso Y nos podemos hasta alquear A todos los ex Empezamos con el Con el más guapo Para ver si ya se ha puesto feo ¿Equipo de investigación? ¿O equipo de la mierda? Porque sí, marica Yo tengo una maldición Y es que la gente O sea, está conmigo Y luego cuando me ponen los cuernos Y me deja Porque soy demasiada mujer Siempre se van con otra persona Como más fea Y se vuelven como Horrendos Una vez que yo ya Eh, me haya reído Lo suficiente de ellos Eh, me meto en TikTok Yo te quiero tanto Pero te la suena Y bueno Pues yo en TikTok Básicamente lo que busco Es como Eh, gente más guapa que yo Para que me dé rabia Y intentar ser yo Más guapa que todas También alimento mi ego ¿Qué te haces en esos días Que no te sientes tan confiante? ¿Qué te sientes tan poderoso? Como te lo hiciste ahí Pretend ¿Pretend? ¿Sí? Mira mis propios TikToks Como para Para reírme De cómo engañan a la gente Con filtros y maquillaje Y también busco como algún vídeo De algún perrito abandonado O alguna viejita Como para llorar Y recordarme que tengo sentimientos ¿Sabes? Porque a veces se me olvida Esta chica está fatal Pero fatal Yo con lo que acabo de ver Ya luego de todo esto Eh, lo que hago es súper fácil Chicas Y es que hago una meditación Mindfulness Eh, mañanera Y nada Pues obviamente Esto no lo voy a grabar Porque no me gusta Que me vean con los ojos cerrados Porque me crean inseguridades Nada Voy a meditar un rato Porque tengo que olvidar Los traumas Que me causa La existencia El estar viva Y nada Intentar Manifestar un poco Mi vida deseada Eh, lo que viene siendo Un sugar daddy Así que Voy a manifestar un poquito A ver si no me quedo dormida Porque Como no tengo mucha imaginación Ni neuronas Eh, como que pierdo el hilo Y a veces me duermo Pero bueno Tranquila Que si me duermo Seguiré luego dentro de un rato Cuando me despierte Adiós Observa los puntos de apoyo En una silla En la cama Donde sea que estés Quizá los pies en el suelo Ay Ay Eso es lo que te llaman Las dos de la tarde Mi niña Vale Después de una pequeña Si está ligerita Después de una pequeña Siesta Sica Volvemos a encender Todas las luces Porque nos tenemos que animar Déjame que le coloque ¡Sí que me mareo! ¡Que me mareo! ¡Sí que me mareo! Vale Al final me dormí Claro Ya son las dos Eso significa que Pues esto no No es una morning routine Déjame que beba agua Que hidratada Me siento ¿Lo escucháis? ¿Abrina ¿Qué me hace estar dentro de mi nariz? ¿Qué me hace estar dentro de mi nariz? Cuando yo decida Al igual que digo el otro día Y puedo haber sido ayer O hace cinco años Puedo decir esta mañana Que sean las cuatro de la tarde Me voy a echar esta mascarilla Pan Prr Prr Yo no sé si esta me la doy La alarma por si me quedaba dormida Que me quedé dormida Pero me puse una antes Las alarmas como las vacunas Siempre de refuerzo, Kari Pues nada Que eso Que el día La mañana acabará Cuando a mí me salga de mi coño Así que esto sigue siendo Una morning routine Hay que hidratarse el pelo Que sepáis Que he soñado Ahora mismo Que me tiraba a un tiktok Y Que asco maricón Y no sé que es peor Que señala que me tira un hombre O que me tira un tiktok Que eso es como las dos cosas Que más detesto juntos Unidas en una sola persona Me estoy quedando calvajo Para sorpresa de Absolutamente nadie Empapamos bien, bien, bien La mascareta Así de fácil Cómeme Estoy loca Haciéndome cosas en el pelo Siempre Me hago el flequillo No Vale Son las dos y diez Le voy a dejar Veinte minutitos Porque, o sea Como que mi mañana Mi rutina de mañana Se tiene que acabar A las tres y media Por lo menos Para que empiece la de tarde Yo como que Mi mañana termina Cuando yo me como Cuando yo como A la Serena, te cuesta Hablar el castellano Mi semana ¿Qué semana? Me relajo Mi mañana Acaba Cuando hago La comida De almuerzo ¿Ves? Así mejor Me han enseñado en esta vida Que hay que ser disciplinar Disciplinar Me han enseñado en esta vida Que hay que ser disciplinada Y yo voy a adaptarme A mi nueva disciplina Y es que por si no lo sabíais Porque no me seguís por Instagram Porque es que de verdad Sabéis ser tontos o algo Cuando creo el mejor contenido De este De este Mundo No Ahora me dedico al patinaje Porque cada semana Yo tengo que tener Algo nuevo Que me inspire A salir de ese Agujero negro Llamado cama Y esta semana Ha tocado El patinaje Así que Cuando salgo a la calle A patinar Solo puedo ir con mis amigas Que me ayudan A que no me caiga Me habla una Y me pone ¿Gorda? Déjalo ahí ¡Páralo! Te lo pido por favor, ¿eh? Voy a apartar Esta planta de aquí Para que podáis Vear Vear Joder, Selena Vas a crear Tu puto propio diccionario Para gente gilipollas Voy a dejar Esto libre Para que veáis El arte del patinaje ¡Ah! ¡Ah! Mira Mira ¡Ayy! ¡Ah! ¡Lo he hecho, lo he hecho! Yo puedo Mira para atrás Soy una puta estrella del rock Soy una puta estrella del rock Soy una puta estrella del rock Compra mi libro transapagencia Luego de este gran entreno mañanero Toca irse a la ducha Adiós, adiós Porque guay, si estoy enojada Tengo que tener un peinado de enojada Yo no puedo perder el sentido de la estética amiga Bueno amigas, hasta aquí Mi morning routine de morning De tarde Amigas, me he duchado Ahora viene una amiguita A hacerme compañía Espero que les haya gustado mi morning routine Absolutamente falsa Amigas, para empezar soy acuario Yo no tengo rutina de mañana Porque para empezar Hay veces que no tengo ni mañana Porque salgo de fiesta So Os quería decir algo Y es como Marica, estamos en internet No existen las morning routines verdaderas, cariño En plan Es como que a mí me hace gracia la gente que pone Mi morning routine Me levanto ejercicio, no sé qué Me levanto a las seis de la mañana Es posible que algunos tengamos como manías Y no sé qué, no sé cuánto Pero la mayoría son todas mentiras Pero me atrevería a decir Que seguro, seguro, seguro Mi morning routine Es mucho más fiel a mi morning routine Y a la de vosotros Que cualquiera que habéis visto en Youtube Así que vamos a dejar de romantizar todo Es verdad que hay que mejorar Y tener buenos hábitos Y toda la vaina Es lo que intento Pero que a veces las cosas no son tan fáciles Como pintar en internet Y está bien como recordar de vez en cuando De que somos humanos Y que si no tienes una morning routine perfecta Estás bien, cariño Porque no existe absolutamente nadie perfecto Como te he colado el mensajito Como te he colado el discurso Pero sé que lo más importante de todo, cariño Que yo me he divertido lo más grande Haciendo este vídeo Espero haberte sacado una sonrisa Que es lo que importa Y esto es la familia Milán Hasta aquí el videíto de hoy Voy a recoger esta cama Les quiero mucho, mucho, mucho Perras del infierno Ferras Y nada, suscríbete Que es gratis Mañana empiezo a cobrar por suscripción Así que aprovechad Y nos vemos en el siguiente vídeo Serena Milanesa se despide Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!